Para decir, hermanas y hermanos, basta a la traición, y sobre todo basta a la corrupción, a la protección del narcotráfico, y basta a la mala gestión. Y si el lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie, a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministros drogos, que cambie a los ministros, ministras racistas fascistas. ¿Por qué ministros racistas fascistas? ¿Cómo van a contratar un grupo de choque, compañeras, compañeros, para hacer humillar al pueblo humilde de alto? Ese es fascismo, fascismo, fascismo puro. La golpista dice, salvajes no volverán. La ministra dice, miseria humana, angurio de poder. Digan lo que digan, aquí está el poder del pueblo, vamos a recuperar nuestra revolución democrática y cultural.